Música Hola Youtube, aquí es Megafox y en este otro episodio de Mario 3D Land Bueno señores, seguimos con el episodio 5 aquí de la gran serie del 3D Land, del Mario Grand Juego en 3DS, y bueno, estamos en el mundo 3 Y vamos a pasar al castillo, pero que hay aquí, a ver Creo que después de todo si me sirven las monedas mentadas que paso mal diciendo Y agarramos un nuevo nivel, es el nivel 5 del mundo 3 Y vamos a adentrarnos a él, a ver que onda A ver que sale, a ver que no sale, a ver que se viene, que no se viene y que hacemos Ah, de estos tipos de niveles, de los que me andan apresurando A ver, pero que se puede hacer Nooo, ay, casi me caigo Entonces iba a ser un super epic fail, oh Dios Y voy a hacer que aquí agarramos la primera moneda Que hay aquí, vamos a ver a todos los monedas Ya no hay Aquí que hay, nada Tú tampoco tienes nada, no, no A ver como lo voy a hacer aquí Nooo Todo por andar de avaricioso con esas monedas Dios mío Me saco Nooo, mi hoja Alcancé a agarrar Yay Les digo Este juego no me quiere Pero habrá que me quiera Bueno, aquí hay otra Pero todavía no descubro como agarrar la moneda esa bien Ah, casi me golpea Bueno, agarro todo Agarro todo, ya tengo otra vida Yay, la que perdí Ay A ver, ¿cómo la voy a agarrar? A ver, otro intento Oh, sí, yay Nooo Oh, Dios mío Casi me voy Solo esto me pasa a mí, qué pedo Ah Bueno Ah, este no lo ocupo Este tampoco Muérete, güey Aquí lo que voy a ir a hacer ¿Para qué anda con estas bases locas? Y ahí está la tercera estrella Yay Tenemos las terceras estrellas de este nivel súper hardcore Oh, Dios mío Mmm, ¿me comieron? No me comieron, me comieron Ya que Eh, aquí que Ah, apúrate, apúrate, apúrate Y Terminamos el nivel Ah, no manches Todo súper hardcore Clasificación M Yo diría este nivel Adiós Bueno Una vida extra, ¿no? Ah, qué guapa Y vamos a Vamos al castillo Vamos al castillo Es como un barco flotador ¿Para qué es un...? ¿Para qué vuela si es un barco? Es como que Qué estupidez Ah, Dios mío Típicas lógicas de japoneses Pero bueno Y vamos a aventarnos como cohete otra vez Ese Mario es un loquillo Y ahora lo vemos de frente No hay nada Oh, una bombita Y parece ser que ya vi Nuestra primera moneda Oh, casi me muero ahí Les digo, la avaricia es canija Corre, 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 corre Aquí no hay nada Oh, shit nigga Shit nigga Me alcancé buenas cuenitas Oh, Dios Olen zapelotas Oh, oh Cada vez se pone más difícil esto, ¿eh? Pero soy inmortal Le agarro el checkpoint ¿Y aquí qué? ¿Tú qué, güey? Bueno, en fin, vamos Checkpoint Agarrado Aquí cae, aquí cae No manches Es una moneda perdida, ¿no? No, esa flor no me sirve para nada Oh, dos Corre, 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 corre Oh, oh Esto ya no Mejor me espero Corre, oh, oh Aquí, 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 aquí Uy Se vio muy cerquitas Aquí debe haber una estrella Salto de fe Dicho y hecho Agarramos la segunda estrella Seguimos, seguimos, corre Alcancé muy apenitas Y ahí está el túnel para entrar ya el jefe ¿Y dónde está nuestra última estrella? ¿Está detrás de este bote? No, creo que no Sepa yo dónde va a estar esa estrella Pero no manches Super Epic Fail Bueno, agarré mi Mi hoja extra Y vámonos ¡No! Felición Me están agarrando las carreras Y entonces estoy perdiendo Lo cual no es bueno Entonces haré mi reputación de Jugador de Mario Bros Pero me esperaré Justo Corro ahora Corre, 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 corre Corre ¿O no estaba la estrella por acá? No, no está No era estrella O sea, ¿dónde las ponen? Y bueno, a ver ¿Qué onda con este jefe de aquí? Ah, es el mismo güey Ahorita te parto el coco, negra No te preocupes ¡Oh! ¡Shit, nigga! Bueno Se nos está poniendo más difícil la situación aquí Muy crítica Diría yo Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Bueno, esperaré que de vueltas ¡Oh, Dios! Vamos, vamos Una y ya Soy inmortal Soy inmortal Corre, 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 corre ¡Órale, negro! ¡Cáele! Llegale Unos guamazos Tú y yo Corre, corre, corre ¡Ya se murió! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Y la hice La he hecho por poquito Casi creo que La afileo Pero no La inmortalidad Tiene nombre Y se llama El Miguel Fux Estos señores ¡No manches! Creo que el último Moneda estaba por acá Sí, ¿no? ¿O no? ¿Es una vida? Voy a arriesgar otra vez ¡No manches! Aquí estaba la tercera moneda Dios mío Y no agarra la segunda ¡No manches! ¡Qué hueva! Bueno, el chiste es que Vale la pena No me vale la pena La neta Bueno Superamos el nivel cuarto El cuarto nivel Sí, ¿no? ¿El tercero o el cuarto? Voy en el tercero, ¿no? Sí, voy en el tercero ¡Oh, qué rápido! Estamos terminando Estos señores En el quinto episodio ¿Este es el quinto episodio? Sí, es el quinto No olvides tomarte un descanso De vez en cuando ¡Soy mortal! ¡Ya les dije! Jugaré Mario Hasta el fin de los tiempos Y otro Otro corto A ver qué foto Nos trae ahora El correo Ya llegó ¡Ja, ja, ja! Yo te salvo una granada No te preocupes Ah, ah, se me mueve ¡Turbulencia! No importa A ver, ¿vieron ese topo? Yo sí lo vi Y ya estamos en el mundo cuatro ¡Uh! Vamos a cruzar El primer mundo Del mundo cuatro ¡Yeah! ¡Aplausos! A ver cómo está ¡Ehm! ¡No mames! ¡Oh! ¡Las canciones mortales! ¡Oh! ¡Una flor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Dónde habrá monedas? ¿Qué habrá en este arbolito? ¡Ja, ja! Yo lo sabía ¿Dónde está el helicóptero? Bueno, supongo que voy a subir ya ¡Muéranse negras! ¡Muéranse todos! ¡Muéranse todos! ¡Y aquí está nuestra Primera moneda Sí, la primera Bueno, seguimos Trampolín, trampolín Llegale ¡Bichi! ¡Farpe iraña! ¡Oh! A ver ¿Podría hacer esto? A ver cómo va el truco ¡Oh! ¡Qué loco! Me descalabró al Mario Pero Haciendo sus locuras ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Se alcancé! ¡Yay! Para que vean Nada más A ver qué nivel Tan extraño ¡Dios mío! ¿Saben? A veces me recuerda mucho ¡Oh, no mames! Típico fail Pero llegué ¡Pow! Pero no me importa A ver Esto es como que Un plan con mañón ¡Yay! ¡Una vida! Casi muero Pero bueno ¡Oh! Soy mortal Negro No me puedes hacer daño Tengo mi vida Y tú nada ¡No avance! Quiero vidas Digo Quiero monedas Nomás Bueno Que hay tiempo Pero ya Creo que me pasé La Si la segunda moneda Debería Es todo Ahí donde Fail A ver No hay nada Subiendo el tronquito Subiendo el tronquito Ahí cae Puro tiempo Cero monedas ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Aquí cae A ver Aquí ha de ver algo Si subo aquí ¡Sí! ¡Susve una vida! ¡Yay! ¡Oh! No No llegué Maldición ¡Qué hueva! ¡Woohoo! Eso fue divertido Y bueno ¿Qué es este? A ver Guardando Típicos guardados Sí, ya sabemos Que se ha guardado ¿Y qué? ¿Qué hay aquí? Denme una hojita Yo quiero una hojita Para tus locos Muéranse Muéranse No, no No, no Pensé que me daban Un objeto Pero eso Era del Mario Bros 3 Sí, sí Lo recuerdo Ya estamos avanzando rápido Mundo 4 Nos falta la mitad De los mundos Seguro correctamente Y este es el mundo 4 Nivel 2 Pero bueno Esto lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Que vendes en el capítulo 6 Nos vemos en el siguiente video Bye gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!